Música 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 Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. Con cariño, amén, pido ya hasta donde vayas, estarás siempre contigo, el corazón llega a evitar, recordando tu sentimiento. mi hijo de tu amor Extraño a mis hermanos mis diez sonrisos mi amor también Extraño a mis hermanos mis diez sonrisos mi amor también Y seguimos mandando seguimos mandando eso, con alegría, con alegría ¡Usted! 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 El corazón me va a quitar, que soy mi tierra, quiero volver. El corazón me va a quitar, que soy mi tierra, quiero volver. ¿Y a dónde se ven el disco? ¿A dónde se ven el disco? ¿A quién será mi decir? ¿Y a dónde se ven el disco? El corazón me va a quitar, que soy mi padre, quiero volver. ¿Y a dónde se ven el disco? El corazón me va a quitar, que soy mi padre, quiero volver. El corazón me va a quitar, que soy mi padre, quiero volver. El corazón me va a quitar, que soy mi padre, quiero volver. El corazón me va a quitar, que soy mi padre, quiero volver. ¿Y a dónde se ven el disco? El corazón me va a quitar, que soy mi padre, quiero volver. El corazón me va a quitar, que soy mi padre, quiero volver. El corazón me va a quitar, que soy mi padre, quiero volver. Esto para que roguen todas las solteras de esta noche, a ver las solteritas de esta noche a donde se encuentran, los solteros de esta noche a donde se encuentran, y los discos de la liga a donde se encuentran, bienvenido, bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!